¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal. Hoy les paso los códigos de este juego. Vamos al pajarito de Twitter y ingresamos los siguientes códigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Un saludo para Andrea Dorado, Mari Torises y Yonel León. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau!